hola muchas gracias por estar ahí vamos a hacer una hermosa bolsa de dama donde puedes trabajar con trapillo cualquier trapillo simplemente puedes buscar un tutorial cómo fabricarlo tú misma en base a playeras ya usadas pero nosotros en este caso vamos a trabajar con hilaza de la abuelita porque hay de la abuela nosotros la abuelita y vamos a trabajar con dos hebras vamos a necesitar un gancho adecuado y unas bases para tejer bolsas estas bases las tenemos en negra la tenemos en este color arena la tenemos en rosita en amarillo en azul tenemos gran variedad y viene cada una con su juego de asas para colocar en la parte de arriba viene así a juego con el color que tú quieras si quieres negro hay esas negras si quieres rosa hay esas rosas bueno pues entonces vamos a a medir cuánto cuesta cuánto cuesta cuánto mide esto cuesta 50 pesos el juego y mide por si tú vives muy lejos no puedes comprarlo lo quieres hacer de algún material mide 29 centímetros y medio de largo por 8 de ancho y cada orificio mide aproximadamente medio centímetro bueno pues comenzamos esto es muy fácil lo único que tenemos que hacer es sacar de en medio abres tu bola y sacas tu punta aquí ya la tengo afuera y aquí tenemos otra punta o puedes trabajar a la vez con dos bolas al mismo tiempo pero pues bueno ya es cosa de cómo te acomodes porque luego se hace un enredadero de hilos bueno entonces tomas tu lazada y vamos a introducir nuestro gancho no importa por qué lado entres es indistinto vamos a tomar las dos hebras las sacas y las sujetas la detenemos entonces ahora en este mismo orificio vamos a repetir el mismo proceso yo aquí estoy trabajando con un gancho del número espérame 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 del tres y medio que hago introduzco y vuelvo a hacer un medio punto y eso voy a hacer en toda la parte donde está recto 1 y te muestro ahorita cómo le vamos a hacer en las cosas aquí donde empieza la curva en este primer orificio en este segundo tercero y en el cuarto le vamos a dar en lugar de dos medios puntos van a ser 33 medios puntos entonces te explico esto será en sus cuatro lados 1 porque si no se va a ver fruncida nuestra bolsa y aquí vamos el tercero ahora este sería 3 si no la quieres muy holgada podemos hacer que solamente los primeros 3 puntos que sería 1 2 y este serían los que lleven aumento si la quieres más holgada bueno empezaríamos a hacerle también al punto que viene lo voy a dejar en 3 entonces que voy a tejer aquí 1 2 2 puntos de 2 y vuelvo a tejer mis 3 puntos que me queden de 3 ya que terminamos nuestra vuelta con nuestros aumentos subimos con una cadena si tú quieres cada que tú termines tu vuelta puedes utilizar un seguro un estambre esto es para que no te sigas tejiendo en círculo y no sepas dónde se termina la vuelta entonces aquí vamos a hacer dos vueltas de medio punto punto normal sin ningún aumento nada 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 sencillito medio punto entras totalmente en el orificio y sacas tú y entras y sacas y así toda tu vuelta vamos a hacer dos vueltas entonces me voy a apurar a hacer las dos vueltas y te enseño cuál va a ser nuestra punta bueno ahora sí vamos a empezar nuestra puntada les comenté que siempre hay que subir un punto ya lo tengo aquí ahora vamos a trabajar sobre las cadenas ya en el orificio no sobre el eslabón que se va formando aquí que voy a hacer hago primero es indistinto si quieres empezar hacia abajo pero bueno para que no te confundas hago un medio punto aquí como me le corresponde el siguiente me voy a ir hasta mi primera hilera de mis medios puntos voy a introducir voy a jalar nada más y aquí cierro mi puntada ahora seguiría un medio punto sobre el eslabón hay que tener mucho cuidado porque a veces jalamos el tejido y nos vamos con la idea que toca esta no toca esta yo te recomiendo que la primera vuelta que es lo más complicado los cuentes para que de esa manera no hagas puntos de más entonces nos vamos aquí hasta la primera hilera aquí miren medio donde está la vareta el perdón el medio punto ahí entra mi puntada mi hilo y saco entonces a dónde está lo pongo derechito y cuál tocaría le tocaría esta como ves es muy muy fácil la puntada se ve muy bonita queda de doble vista bueno también por el revés entonces ahora te vas aquí derechito derechito y aquí entramos ya tomándole el modo cómo va nuestro trabajo ya es muy fácil seguir trabajando aquí entonces aquí mira hice otra vez medio punto y que me tocaría en el que sigue mi vareta deslizada hay de acercar un poquito más ándele entonces aquí me voy sobre este punto y me voy hasta abajo y de esa manera vamos a terminar nuestra vuelta hay que tener mucho cuidado te comento de no jalar o creer que aquí iría el próximo porque porque cuando veamos nos va a quedar muy holgada la bolsa y no se va a ver bonita entonces aquí me fijo en el punto que toca me voy abajo jalo así simplemente jalo el hilo y hago un un medio punto ahora esta le toco a esta aquí le toca la primer vuelta es la más complicada ya después es mucho más fácil cómo va nuestro tejido entonces aquí fue la media vuelta a este le correspondería y así me sigo todas mis vueltas cuántas bolas de hilo voy a utilizar depende del largo de la bolsa que tú deses yo calculo que la que voy a hacer me voy a llevar ocho bolitas como ves aquí yo ya llevo cuatro bolas de hilaza de la abuela y vamos a ver cuánto llevamos aquí tejido aquí llevamos 15 centímetros entonces yo por eso te comentaba que calculo utilizar ocho bolas que me quede de 30 centímetros y yo creo que con ese tamaño por eso no te puedo decir exactamente cuántas tú necesitas bueno pues nos vemos ahorita hasta el final y te digo cómo vamos a terminar esta linda bolsa hola como ven ya ha ido creciendo nuestro tejido mira qué hermoso se ve aquí llevo dos bolitas de nuestro material y te voy a enseñar cuánto llevo tejido para que tú tengas una idea de qué tamaño quieres tú tu trabajo aquí tengo yo 8 centímetros 8 centímetros 7 centímetros y llevo casi tres pulgadas para que te des una idea cómo va quedando nuestro tejido lo largo y bueno pues seguimos tejiendo y te lo sigo mostrando bueno pues aquí se ve un poquito mejor mira ahora en donde tenemos el punto deslizado ahora hacemos medio punto aquí donde está el medio punto vamos a cargar y aquí a un costado derecho hacemos el punto deslizado en la vareta deslizado y aquí que seguiría medio punto aquí seguiría nuestro medio punto aquí mira solito me va diciendo lo que te decía que era la primera vuelta a lo difícil aquí está mi primera segunda vuelta entonces aquí introduzco y aquí hago mi punto deslizado como ves es muy sencillo lo más complejo es la primera vuelta porque ahí es donde nos confundimos un poquito bueno pues espero que te quede muy bonita y ahorita te voy a mostrar cómo va a quedar esta bolsa pero antes de eso quiero pedirte un favor que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal y además que nos compartas tus hermosos trabajos que realizas saludos para todos ahora ya vamos en el último punto de mi puntada cangrejo que voy a hacer cierro y para que no me quede esto abierto si yo jalo mi hebra hacia acá se va a ver aquí mira como abierto entonces que tengo que hacer lo paso aquí al primer punto de mi puntada cangrejo lo deslizo los uno la paso hacia adentro y empiezo a perder mi hebra vamos a con las dos hebras como tejí con dos pues vamos a tener que perder las dos hebritas entonces saco y donde la saque hago un medio punto o un nudo para que de esa manera se vaya cerrando mi puntada y no se me vaya a ir mi tejido y así hacia abajo voy a ir cerrando hasta que yo pierda por completo mi hilo sin jalar aquí en mi puntada deslizada para que no me quede el frente con la puntada ya que al terminar corto mi hebra y si tienes un pegamento como de tipo calidad pega con la loca o pega loca o alguna cosa así que sea extra fuerte le ponemos una gotita para fijar bien nuestro tejido hola ya tejí la bolsa al tamaño que yo necesito como puedes ver aquí vamos a medir cuánto mide nuestro la altura de mi bolsa y tiene 22 centímetros en pulgadas son 8 pulgadas y media y te vuelvo a recordar que yo tejí 8 bolitas de hilaza de la abuela doble ahora que vamos a hacer vamos a recordar cómo fue nuestro tejido para reafirmar si nos quedó un poquito de duda pues vamos a continuar aquí a reafirmar nuestra puntada acuérdate que donde tengo la lazada o la vareta deslizada va arriba va medio punto donde tengo medio punto aquí en la segunda hilera hacia abajo que voy a hacer mi vareta deslizada lo que te comentaba que hay que tener mucho cuidado porque como se jala el hilo hacia el lado donde tengo el gancho podríamos tejer aquí y no tenemos que irnos hasta donde está la vareta deslizada tomar las dos puntas del hilo en este caso y aquí mira donde está el medio punto abajito va la que sigue yo he concluido mi trabajo y con este medio punto he terminado mi vuelta ahora que voy a hacer para finalizar voy a hacer cangrejo puntada de cangrejo que es muy fácil este sería un punto ahora me voy al segundo punto saco mi lazada y cierro entonces ahora cuál tocaría voy a ir hacia el lado donde tengo mi gancho se llama puntada de cangrejo luce bastante y va a reafirmar la orilla para que no quede flojita vamos a hacerle un terminado esta bolsa que va a tener un forro de popelina o cualquier tela que tú tengas te invitamos a que te suscribas a nuestro canal que le des like y en un próximo vídeo veremos cómo terminar nuestra bolsa con su forro adentro aquí ahorita vamos a terminarla en cuanto yo termine la puntada de cangrejo voy a a coser sus asas y quedaría lista la bolsa sin el forro el forro lo veremos en otro tutorial entonces me sigo así todo terminado ahora vamos a doblar que quede parejita nuestra bolsa a la mitad vamos a requerir alfileres o seguros o imperdibles y una cinta métrica entonces voy a medir la mitad mide 38 centímetros a qué altura necesito yo mi bolsa yo aquí le voy a poner 10 centímetros de mi doblez hacia adentro voy a tomar mi tira para colocar mi mi bolsa y aquí yo veo lo siento muy junto lo siento muy largo bueno creo que quedaría a los 8 centímetros entonces de esta manera yo pongo aquí un alfiler y hago lo mismo del otro extremo y empezaremos a coser nuestra bolsa como lo vamos a coser con el mismo material que nosotros mira que este me quedó sin querer ahora necesito y la asa con una sola hebra en una aguja ya que la tengo identificado en dónde va a ir mi asa de mi bolsa voy a entrar por el revés voy a entrar por el revés voy a dejar un pedacito de hilo para perderlo dentro de mi tejido o le puedes hacer un nudo y lo único que vamos a hacer es cruzarlo para darle un detalle que no se vea así tan simple como si hiciéramos un tache probablemente que te cueste un poco de trabajo y tengas que recurrir a unas pinzas para poder jalar tu hilo si es que quedó muy apretado tu tejido le podemos poner una o lo podemos repetir dos o tres veces para que quede bien 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 firme nuestro tejido aquí voy a hacerle doble prefiero trabajar un poquito más para que quede bien seguro y si le pongo peso a mi bolsa no se me vaya a romper pues como ves aquí voy a repetir dos veces esto dos veces de este lado y dos veces más por enfrente lo hago y te muestro cómo queda así como ves lo que estaba haciendo lo que queda y lo voy a dejar de poner un poco de trabajo así que Casal Gracias por ver el video.